Simulador de polongas, ¿entendió? Simulador de polongas Ahora vamos con el tri, con el tri No se la puedo creer El tri, one, two, three, four Fixed dice ¿Por qué dije eso? Nadie lo sabe, viste Bueno, bueno, vamos a jugar Muy pocos personajes ¿Cuál es este? Akuma El Akuma Tiene re chiquita seguramente Ok, tenemos a la Kakashi versión mujer Tenemos a A Gil Tenemos a Gil Hincha de Gil Ok, ¿por qué se llama Gil, boludo? Gil, alto, Gil Ok, tenemos una rosa Ok, tenemos a Alex Que parece un fenómeno de circo Y a Urien Que Que la tiene re chiquita, obviamente Bueno, viste, vamos a jugar Vamos con la Chun-Li ¿Quién es esta? Poison Alto nombre Bueno, chau Chun-Li de una, papá Ah, mira, vamos contra el Eh, a Estados Unidos, loco Vamos a Estados Unidos Quiero conocer a PewDiePie Vamos PewDiePie de Estados Unidos Creo que sí Ok Momento calentar No, la concha de su madre, boludo Esa patada no te va a pegar Ni Ni Hulk Con desgate Se le vean Desgate Desgate Amigo, pero por qué Nadie está prestando atención Al coloso este Que me está pegando Todos están allá Dando vueltas Bueno, no importa Amigo, pero Da, boludo Con esos músculos Me derriba Media casa Le pego un golpe A la pared Y rompe todo No No Uh, amigo Pará Pará un toque Pará un toque Pará un toque, loco Hace banda que no juego Steak Fighter Y estoy más frío que Freen Concha de tu madre Nah, me mata No te la puedo creer Alex, la concha de tu madre, Alex Alex, la concha de tu madre, Alex Ay, mira la que me pega Gordo pedazo de papayoski Tripa, tripa, woski Sí, yo sé que mis hechizos son malísimos Pero la verdad es que no me interesa mucho, ¿verdad? Ah, la mierda, loco ¿Quién sobo? Ah, puta Nada Me hiciste calentar Me hiciste calentar Cordijo de puta No, mira que re Mira el tío Que re No, a tu casa Gordo pedazo de morcilla Sí, fue el mejor insulto que se me ocurrió Gordo pedazo de morcilla De gordo pedazo de morcilla A tu casa A tu casa A tu casa Come, come Come mis pies Hiper mega carnosos Tomá mis muslos Mis muslos Ja, 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 ja Ya, ja, ja, ya va vendiendo panchos Che, quiero un pancho, loco Espera, guacho Quiero comprar panchos Dejame comprar panchos en pala Concho Ah, me hizo mierda Je, je, weón Weón Re contra culiao Valiste, verga Nadie pone contra mi super poder Contra mi super patada Chupsu Multiclones De patadas Ok Ryo Que en 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 Ryo Porque no me quedo enfrentada Contra Ryo Porque me da mucha pena No sé por qué Cada vez que me enfrento Contra Ryo Me da pena Me hace peinador Me hace peinador Me hace peinador La concha de tu vieja La concha de tu vieja La concha de tu vieja Alexa, reproducirme despacito Para defenderte La concha Uh, lo dice Pollo ¿Querés comer un poco De mis patadotas De jebus? Eh, guacho Me compartí un poquito Del vaso de vino Seguí acá, vos, gordo Concha de tu madre Momento piña Acá Arrullado Parjales No te veo Bachar Digan Con tu mamá Chupándote La ve Ok Segundo round Che Ese no es el Alex Ese que está allá Con el que peleé antes Uh, basta Basta Ese no es el chabón Con el que peleé antes Miren allá al fondo Alex Alexa Alexa Reproducirme Reproducirme despacito Le digo al Alex De allá al fondo Si no se dio en cuenta El chabón ese Alex se llama ¿No? Contra el que peleé Sí, creo que sí Ah, lo hice mierda Come patada Come muslo Uh, me quijo Hijo de puta Come muslo Come muslo Come muslo Come muslo Come muslo Come muslo La concha Come muslo Come muslo Come muslo Come muslo A tu casa A mí me aplauden El fondo El Alex Ok Akuma Eh, a ver Esperá que voy a preguntar a mi amigo Ramiro Ramiro ¿Contra quién voy? ¿Contra la Kakashi versión mujer o contra el Akuma de fuego? Bueno, se re nota que está más muerto que en Voltín Así que voy a mutear de vuelta Y... Ok, entonces Kakashi versión mujer... Akuma Akuma de fuego Creo que para mí debe ser más complicado ¡Complicado! Debe ser más complicado Solo se está transmitiendo el audio del micrófono Ok Bueno, vamos contra el Akuma Nos vamos a Japón de vuelta Viajamos de Japón a Estados Unidos Estados Unidos a Japón Akuma Akuma Eh Esperá, guacho Esperá, espérate, espérate No empecé todavía Vamos a tomar una tacita de té Después nos peleábamos Compartí la birra que tenés guardada para los nenes Dejá, pará, pará Pero Comí muslo What a fuck se acaba de transportar Come muslo 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 Un momento A apretar todos los botones seguidos Creo que gané Ok, sí gané Esto fue Esto ha sido muy fácil ¿Por qué me da la cámara, boludo? Está rompiendo la cuarta pared Vos no sos Deadpool La concha de tu vieja Eh, eh, eh No te zarpe... What a... Eh, vos que te crees Chundí La concha de tu madre Yo soy chundí Putito Yo soy el único que puede pegar patadas en el aire ¿Qué parte no entendés? Ay, a mierda Me abrí la pierna, loco Esperá ¿Qué acabo de hacer? Acabo de Actualizar la pantalla Esperá Acabo de apretarme Del borde de la tele Me puse en el borde de la tele ¿Cómo lo hago de vuelta? Quiero hacerlo de vuelta A ver Chup Ok, no puedo Come muslo Come muslo Come muslo Come muslo Chupsu de clones de patada No, mira No me salió Chupsu de clones de patada No, loco Chupsu de clones de patada Chupsu de... Amigo, ¿por qué no sale? Chupsu de clones de patada Chupsu... Nah, amigo No salió Concha de su madre Chupsu de clones de patada Amigo Me voy a arrasar medio mundo con la chulí ¿O qué onda, guacho? Escenario adicional Yo gané creo, ¿no? Entendible ¿Tenís, palupa? ¡Auch! ¡Auch! ¡Pinchos barriles, güey! ¿Yo tengo que destruir... ...20 barriles? ¡Pero loco! Esto no es Stick... Esto no es Stickfighter, güey. ¿Qué estoy jugando? Mario Kart. ¿Por qué no? ¿Por qué hacía así, ha hecho un día, güey? Ok, Ryu, Ibuki, Ryu, Ibuki, Ryu, 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 Ryu... Esta puta. Con la... Kakashi vs. Mujer. Ok, me quedan dos más todavía. Viajamos de Japón a Japón. ¡Qué original! Otra vez habíamos viajado a otra región de Japón. Podría ser. Podría ser. Podría ser posible. Pero nadie lo sabe. Buah, amigo, qué molesta que es esta modelo. Parece en todos lados. De mismo se vistió. Eh, guacho, ¿qué le pasa? Mirá, 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 mirá. Se mueve. Come muslo. 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 Chupsu. Eh, ahí me salió un chupsu de multiclones de patadas. Chupsu multiclones de patadas. Pero... ¿Qué vos sabés? Chupsu multiclones de patadas. ¿Por qué no me deja? Chupsu multiclones de patadas. Sí, por fin, loco. Me hace caso. Eh, veo lo que hice ahí. A ver si me sale guarda. Ahí está, guacho. Mirá, me pongo en el borde de la pantalla. Mirá, esperá. Correte. Correte. Correte acá. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Esperá. Como que si hay una pared invisible acá. Correte en medio, gorda travesti. La concha de tu madre. Contame que voy a la punta de la patada. Ahí está. Ahí está, mirá. A ver, lo voy a estar. Fium. Fium. Yo uso multiclones de patadas. Vamos, por fin me bodece. Chupsu multiclones de patadas. No, le agarré. Chupsu multiclones... Bueno, no puedo ser. Chupsu multiclones de patadas. No, eso no era. Chupsu multiclones de patadas. Chupsu multiclones... Amigo, dale. Ahora no me bodece más. Váyanselo a mierda. Rebelsai. Ok, ya le gané a la Ibuko. Modo serio. Eh, amigo, me salió Chupsu coso de patadas. Sí, decílo. Encima me salió otra vez a seguidos. Momento spammer. Spammer moment. Yo tuve que instar las tres ames. What the fuck? Ok. Pucu chucu. ¿Qué onda? Ya. Watcha esta técnica. Chupsu multiclones de patadas. Chupsu multiclones de patadas. Chupsu multiclones de patadas. Win. Nocturns. Chupsu. Nocturns. Chupsu. 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 Nocturns. Nocturns. El de fondo allá, mirá Haciendo el El baile ruso, no me acuerdo como se llama Seguirá acá, gorda, Mónica No sé qué Parece, ¿Ustedes conocen a Mónica, la del Duki Duki De Integra, tu concha? Bueno Parece esa, no sé, estoy frayando Calquiera, tal vez estoy frayando cualquiera Pero parece esa, pero Uh, amigo, que está haciendo mierda, parece esa Pero con estilo Ruso Tal vez sea rusa, la verdad que no sé Donde sabía ese jugador de mierda Tal vez sabía latinoamericano Ni idea A la verga, a la verga Corre, corre, corre Peón No Ya maliste, pinche gorda Momento Yo soy multiclones Yo soy multiclones de patadas 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 Yo ni Yo 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 No sé cuánto Esperá, ¿A qué te pasa? ¿A qué te pasa, guacho? Esperá, esperá Esperá Tenime paciencia Hay que ser amigas Amigas hay que ser No No, no La concha de tu vieja WTF, ¿Qué dice ahí? Che, a mí no se me pone Pien la cabeza ¿Qué intento hacer, boludo? ¿Qué intento hacer? Yo soy multiclones de patadas Yo soy multiclones de patadas ¿Esto se puede tirar? Esto de acá Ah Ah, no se puede Ok Ay, la perda No Yo tome Tienes clones de La concha de tu madre Continuar Sí, dale Continuar ¿Por qué no? Los especímenes patéticos ¿Qué decían? Los especímenes Vamos a tener un segundo ¿Qué pasó, Loco? ¿Qué pasó, Loco? Dale corta patética Ahora voy contra vos Ah, fíjalo Viene boca De vuelta Spooky arena Spooky, Spooky, Spooky ¿Qué hora es? ¿Hora cinco? Ok No, mira que me 프로 Pará, pará, pará Tiene un poco de paciencia No, me casaste ¿Qué maneja el hielo, boludo? Me acabo de dar cuenta ahora ¡Pará! ¡Pará un toque! ¡Pará un toque! ¡No, para! ¡Pará! Me voy a morir y tengo una vez... Mira toda la vida que me saca, mira toda la vida que me saca Loco, es impresionante la vida que saca esa piba y a... Y a vida que baja, boludo Mis ataques bajan un 2,0% ¡Yo uso un multiclino de patadas! ¡Yo uso un multiclino de patadas! ¡No, yo uso un multiclino de patadas! ¡Sí! ¡Buena, por fin! Ok, fuera, fuera ¡Alejémonos, alejémonos! ¡No, mierda! ¡No, a mí me da toda la vida que me saca! Ok, fuera ¡Chau! ¡Toma! ¡Listo! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Chau! ¡Listo! Le pegué dos cotes, tocos y me voy a la mierda ¡Toma! ¡Listo! ¡Chau, chau, chau! ¡Me voy! ¡Listo! ¡Me alejo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Escapa! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Chau! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Toma! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Mira, déjame irme! ¡No te quiero hacer nada! ¡No te quiero hacer nada! ¡Chau! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquízate! ¡Tranquízate! ¡Yo me fui a mierda! ¡Era mentira! ¡Ay! ¡Espera acá! ¡Me giro todos los ataques! ¡Toma! ¡Está hecho mierda! ¡Está más hecho mierda que yo! ¡Está más hecho mierda que yo! ¡A tu casa! ¡Gurda! ¡Tragapapayas! ¡Toma! ¡Ahí tenés! ¡Nunca te enfrentes contra... ...los poderes de Achunli! ¡Le confuelas! ¡Chunli! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hacqué tener cuidado hasta la ronda final! ¡A tu ganar sí o sí! ¡A enfrentarme contra el jefe final que calculo que es mucho más difícil que esa borda! ¡No! ¡No! ¡Ese ataque no, ese ataque no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chunli! ¡Déjame irme! ¡Dejame irme! ¡Chu! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tu casa! ¡Chu, chi! Momento de Gis Momento de Gis Momento de Gis Momento de Gis Wuhuu Chau Wuhuu 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 Me quedaste Gil Sonó muy turbio Sonó con doble sentido Me quedaste Gil No, pero me estaba refiriendo a su nombre No le dije Gil No le dije Gil Me estaba refiriendo a su nombre Porque su nombre es Gil Ustedes se digan Gil Ok, no importa Vamos a... Me ponía... Había un planeta ahí, no había nada Nada más Recompensa... No sé cuánto, no sé cuánto Ok Supported B Enfermera diabólica, vampiro y un... Volvering de mil nueve sesenta y algo Enfermera diabólica... No, enfermera yandere Enfermero vampiro y... Volvering de mil no sé cuánto Ok Uh, tiene poder de fuego, loco Y aparte tiene inmunidad por diez segundos Que estamos de forma de la concha de tu madre Mirá, mirá cómo orbilla, tiene inmunidad por diez segundos el guacho A la verga Me congeló... Eh... Eh, ahora me parezco a... No, 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 está muy roto este... Mirá, ahora me parezco allá arriba a mi imagen de Chundi No 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 Toma Me llegó a matar a este dios de... Este... Este para ser un dios, boludo Llamas Llamas que un personaje... A la verga A la verga A la... 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 Adiós mundo cruel Alta pose de victoria Wacho, 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 para Wacho, para Ok, ya sé, ya sé Hago lo mismo que... Hago lo mismo con la... Con la... Con la... No tengo oportunidad, boludo Y dije que iba a hacer lo mismo que quise con la Mónica rusa Pero... No me deja escapar Para de famear Para un toque Chau Pero como pego a los otra... Hija de... Puta Tengo miedo Ustedes? Ahí abajo dicen que viste mi portal de amor... De armonía Que se cuando venezen ... Covid... Ya know lo mismo... No tengo tiempo... Amigos que literalmente Están mamadísimos Tiene la inmunidad Tiene la inmunidad de Fortnite Vieron que en modo creativo Tiene la inmunidad Como por 3 segundos Por como 3 segundos O este chabón Tiene inmunidad infinita Vieron como le vella el cuerpo Aquí está en el directo Espera, espera, espera Pausa Pausa, pausa, pausa Ahí está A ver, vamos a ver Quieren ver que está en el directo ¿Cómo se sigue para ver? Ah, sí, acá Eh, Diego ¿Cómo estás? Todo la pa Ah, sí, todo pie Aguantame que voy a configurar esta mierda Listo Te metiste justo casi en el final de directo Mátate chabón Y ya termino toda la parte 3 Pero la verdad que es el personaje más roto de todos Y me está haciendo mierda cada vez que lo enfrento Mirá Para un toque de la concha de tu hija Chops son multiquiones de patadas Chops son multiquiones de patadas Chops son multiquiones de patadas Mirá la vida que me saca, eh Mirá la vida que le saco yo Momento estresante A tu casa Ay, moríte Amigo, pero no le saco nada de vida Mirá, no, me va a matar Me mata Bueno, me voy a terminar la tarea Chau Ok, chau Nah, bueno, me dejó Y lo dejé retocado ¿Dónde te comió una barriguita por allá? La concha de tu vieja Se partió la conexión con el servidor Siana Digo, Mila Ok La concha de su Reverendísima puta madre No, amigo Nah, nah, nah 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 Nah, nah Nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah No, 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 no Nah, nah Nah, boludo Nah El gacho me pone una esquina en la mata Tengo que averiguarle como Quiero hacer como la Mónica Wacho Como hice con la Mónica Tipo Empezar a saltar para que el chabón no me pegue Hay que hacer algo así Hay como que evitarlo Tipo Le pegamos dos golpes y nos vamos para atrás Le pegamos dos golpes y nos vamos para atrás Así ¿Entienden? Ah, ok Para mí que hay que hacer eso No sé si alguien tiene una mejor idea Guacho La verdad Me serviría mucho Ok Total no estoy hablando a nadie Porque no hay nadie en el directo Hijos de arremil puta Hijo de arremil Ok Igual Total Seguramente algún mono va a ver Directo en YouTube Cuando se suba Creo que el directo va con delay Como siempre, ¿no? Calculo yo Lo que inventas voy a hacer activar los comentarios Porque me molestan un poco a la hora de jugar Guacho Si no me sale en este intento de disidente Te juro que corto strip Y el próximo directo sigo con la beta Porque guacho es muy difícil Después queda el coso beta Después el 2 y el 3 Ya jugamos el 5 El 4 Ahora estamos jugando el 3 Después viene la beta La beta de no sé qué Y después viene el 2 y el 1 Yo que quiero jugar es el 1 O el 2 El 2 Si, el 2 El 2 Me dijeron que estaba peor Ok Vamos con este chabón de vuelta El más difícil de todos Amigos Que tiene pinta de Dios Este chabón Tranquilamente Se le puede hacer pasar por un 10 Le voy a decir Que me pase El coso que usa para el pelo El gel que usa para el pelo Para que se le quede así parado Le voy a mandar un mensaje después Ok, listo Me alejo, me alejo Alíjate, alíjate Alíjate Ok Un golpe No, 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 no Ok Corre, corre Corre Uno Dos golpes Listo, chau Chau, 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 chau No, en la esquina no No, en la esquina no En la esquina no En la esquina nunca Chau, chau, chau Ok Toma Toma, toma Toma Toma, toma Ok Listo Chau, chau Me voy, me voy de acá Me voy de acá No, no, no No me pegues No me pegues Tranquilio, tranquilo Tranquilzate, amigo Tranquilzate Amigo, amigo Tranquilzate La concha de tu vieja La concha de tu vieja La concha de tu vieja No puedo cambiar de personaje Configuración Lista Ok Ok, listo Le hice mierda Y no perdí mucha vida Ok, ok, ok Creo que está No, amigo No, no, no Fuera Fuera No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Fuera de acá Fuera de acá No me toques No me toques Soy famosa No, no me toques, soy famosa No me toques, soy famosa No me toques, soy famosa Fuera de acá No, 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 no Un toque, un toque Estoy en un toque Estoy en un toque Ok, tranquilo Chau, 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 chau Ok, listo, está tocado Pero yo también estoy iri Te dame otro toque ¡No! ¡No puede ser! Bueno, yo entendí la introducción La concha de tu vieja No me rompaba mal la bola Molesto de mierda Y la concha de tu vieja Malos paritas Y el negro que te arremí Puta dio luz Vos saliste de la panza de tu abuelo Ni de tu mamá Ni de tu papá Vos saliste de la panza de tu abuelo No puede ser tan chiquita Ok, vamos ahora con el... Con este Con el Ken A ver si este... Sirve un poco Ok, nos vamos de Rusia De rusa Gordo de Rusia Ok, Gil De vuelta Vamos de Gil Armonía Solo tienes que pedir No, no, no ¿Qué hace? No hace ningún ataque No hace ningún ataque Boludo ¿Por qué no hace ningún ataque Con el coso? Es re inútil Ok A mí no le hago nada de daño Con este pe... Es una mierda Es el peor personaje Que vino a mi vida Ahí está Ahí le hago daño Le hago bastante daño No te apoco Que voy a ganar Con este personaje de mierda Bueno, no sé si de mierda La verdad Pero yo he conseguido Una mierda No, no, no Me mata Me mata Me mata No, no, no No, no No, no Me pasa por confiado No, no, no Mira la que me dio Loco Mira la que me dio La concha de mi madre Toma 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 Guacho no Guacho no No, no No me acontes No, no me acontes No me acontes No me acontes No ¿Por qué me acerqué? Me salió mal No me quería acercar Voy a hacer mardita criada Sí Mató un dios Guata Ah, sí Chupame la pija Los muertos No pelean Seguí acá Nada, bueno Encima revive Con toda la vida Moríte, moríte, moríte Gordo pedazo de papaya Exorcista Nada, encima me va a matar Está re duro, boludo No No, 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 no No, no, no No ¿Por qué me acerqué? ¿Por qué me acerqué? ¿Qué dio? Ok, yo perdí como cinco veces más o menos Ok, ya sabemos Ese personaje puede encontrar Gil Ok ¿Cuánto llevo directo? Llevo Eh Aproximadamente Eh Siete años ¿Cuánto llevo directo? Basta, no quiero ¿Cómo hago pasar también la introducción? Está bien, miento Loco Porque la verdad que es muy molesto Bueno, dale Dale, vamos Rápido, rápido Rápido No tengo mucho tiempo Me aburro, me aburro Yo me aburro, loco Me aburro ¿Sabían? Yo sabía que me aburro Ahí está Amonía Solo tienes que pedirlo No Eh, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora está TryHard en el antivornó? ¿Por qué? No, no, boludo Pero antes no estaba tan TryHard Antes no estaba tan TryHard No, boludo Antes no estaba así De TryHard Gil de mierda Fuera Correte Correte No me toques No me toques No me toques Toma Hasta que no tenga la misma vida Que yo no voy a parar Bueno, la verdad que no voy a parar Aunque tenga la misma vida Toma No No, boludo Está ahí acá Aléjate de mí Aléjate de mí No me toques Aléjate Toma Por acá Sí, sí, sí Toma Justo en las pelotas Ahí tenés En tus pelotas De Dios Uy, se está agarrando las bolas Boloncillo Le pegué en las bolas Está re Está re feliz Alquien, boludo Se mató un Dios No No me acontes Salí de acá No, nada Salí de acá Salí Fuera Fuera Fuera, mariquita Fuera, mariquita Fuera Fuera No me acontes Fuera de acá No, amigo Acá como que se puso Un momento noob Tipo como que ya No está tan TryHard Como antes Empezó Hiper Mega TryHard Y ya no Correte acá Uy 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 Me cerró el culo Uy Como me cerró el culo Guacho Ya no estás Con tanto Tan confiado Chingo Wencha Eh No Hijo de puta Ahora yo no estoy confiado Fuera acá No me toques No me toques Soy famosa Bueno, famoso Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Lo único que Cambiás La pol No sé Dije cualquiera No me rompen las pelotas No Mirá la que me dio Me pegó Yama Así me rompió Toda la chubola Me hizo verga Todo Final round No, se puso a TryHard Se puso a TryHard Fuera Fuera No 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 Fuera 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 Alejate de mí No me toques No me toques No me toques No No, no Corre 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 No, no Me junté al lado de él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Morita 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 No me toques No 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 me toques No, no Salí acá Salí No me toques Fuera Gordo Gordo travesti Gordo chupapeja Sí A tu casa A tu casa Encima lo maté con un shoyuken Lo maté con un shoyu Cagón de mierda Nah amigo Encima ahora Ahora saco menos vida Ahora saco menos vida Vete a cagar Cagón de mierda Andate a ver la princesita Sofía No No, no, no Yo perdí Nah Si me danse con el mismo ataque trucho de antes Me retiro el juego Siete Dono dos pesos al orfanato ¿Por qué dos pesos? Porque estoy más pobre que el orfanato Estoy más pobre que el aeropuerto en cuarentena Dale Ken Dale Ken Yo confío en vos La concha de tu vieja No Nos vamos de Rusia Nos vamos de Rusia Y nos vamos a otro universo Para pelear contra este gordo ¿Qué hora es? Ok Ok, listo Por favor no estés tryhard Está tryhard No, 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 no No Fuera Fuera, fuera, fuera No me toques No, 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 no Toma Toma Sí, sí Puedo escapar Puedo escapar Puedo escapar No, no, no No, 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 amigo No cuenta, no cuenta No cuenta, no cuenta Pero, déjame en paz Está, está, está Está medio bugleadísimo Así que lo puedo derrotar Calcul, creo Ok, sí No, amigo, pero es cierto Que este chabón se regenera La vida, re cagón No seas cagón Y no te regeneres La vida Te lo robo por jebus Está muerto Sí A las pelotas Nah Me olvidé de eso Ok Le he metido un shoyuken Hermoso shoyuken Por cierto Fuera, fuera Morita No me da Si se regenera de vuelta Apago cosas Apago directo Porque es muy molesto No, no, no No, no, no No, no Toma Sí, sí Toma No, no, no No, no No, no, no No, no, no Sí, sí Toma No, no, no No, 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 tan tocado y lo dejé. Bueno, la última, la última. Ya sé que dije la última como ocho veces. Es que en serio quiero matar a este pendejo. Estoy muy cerca de matarlo y siempre pierdo, loco. Ya no sé cuántas veces lo intenté. Me estoy volviendo loco. ¿Qué hora es? Las cinco todavía, loco, las cinco. Ya me está hortando el número cinco. Con lo odio, ya no me gusta más el número cinco. Ahora me gusta el número cero. Gol diez, gol once, no sé, por allá. ¡Qué linda guitarra noche! 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 ¡Cuatro punto diecinueve punto dos mil veintiuno! ¡Releace! ¡Qué linda guitarra noche! ¡Qué linda guitarra noche, capo! No, 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 no. Se puso un modo trejar. Está en modo trejar, está en modo trejar. Está en modo trejar. Está en modo tuja. Está en modo extremadamente capacitado para romperme la verga. Lo mato. Vas a morir. ¡No! Yo no quiero morir. Vos vas a morir. ¿Entendiste? Así son las reglas de juego. Vos morís y yo gano. Así son las reglas de juego. Vos morís y yo gano. ¡Goodbye, my friend! ¡Qué bueno que esta vez no revivió! Ok, segundo round. No, no, no. Está trejar, está trejar, está trejar. No, se puso trejar. Se ha ido acá. ¡No, no! ¿Por qué me acerqué? ¿Por qué me acerqué? ¿Por qué me acerqué? No me tiene que sacar mucha vida. No me tiene que sacar mucha vida. No me tiene que sacar mucha vida. Ok. ¡No! Hice mal. Hice un shoryuken. Yo quería ser el haduken. Haduken. ¡No! ¡No, no, 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 no! Me sacó demasiada vida. No me tenía que sacar tanta vida. No me tiene que sacar tanta vida. ¡No me tiene que sacar tanta vida! ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿La gané? No, revivió. Pensé que había ganado. No, me sacó toda la vida encima. Mirá. Ya perdí. Olvidé. No sé. No, perdí. Adiós. ¿Qué cagón? Me queda otra más. ¡Eh! ¡Me queda otra más! ¡Vamos, loco! Espero que esta vez no reviva. No, pero acá está todo a dejar. ¡Correcte del medio! No, 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 no. No es justo. No es justo, loco. No es justo. Va, amigo, va a revivir. Es obvio que va a revivir. Listo. Lo dejé aturdido. Va a revivir. Te lo he puesto. Listo. ¿Gané? ¿No revivir? ¿No revivir? No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. La carne. La carne. La carne. Valle de la victoria. Valle de la victoria. Valle. Valle. ¿Qué es esto? ¿Qué le entregó a su hijo a jugarme la verdad? No sé qué. ¿Qué le entregó a su hijo a jugarme la verdad? Tengo ganas de llorar. Llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Ok. Listo. Ya terminamos por hoy, gente. En el próximo jugaremos el Steve Fighter Alpa. Después el Steve Fighter 2 y el 1. Así que... Bueno, gente. Nos despedimos. Recuerden usar el cinturón de seguridad. Y que Papá Noel no existe. Chau.